canal 12 el canal de aquí advertencia canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa aquí comienza notizabana la información veraz y oportuna luis alberto álvarez fue asesinado en san marcos de tres impactos con arma de fuego padre del joven estudiante de unizucra encontrado muerto en lote del barrio carrizal pide justicia hay mucha incertidumbre en el caso y la policía investiga por una riña habría sido baleado joven en el barrio las canarias tenía antecedentes por un aumento menor de edad fue agredido en riña al interior del colegio jose ignacio lópez a pesar de haber bajado las estadísticas por violencia contra la mujer los testimonios dicen lo contrario mañana nueva jornada de vacunación bienvenidos a las informaciones luis alberto álvarez fue asesinado de tres impactos con armas de fuego en san marcos en ellos que son motivo de investigación por parte de las autoridades la noche de ayer fue ultimado de tres impactos de bala en una calle que comunica los barrios pablo sexto y fernán fortich en san marco luis alberto álvarez sobre este caso el comandante distrito de la policía teniente coronel jaime villamil afirmó que se están adelantando las investigaciones que permita en esclarecer este hecho de sangre el señor es un mototaxista aproximadamente a las 6 y 30 de la tarde en el lugar que él se encontraba frecuentando ya que él era del barrio san rafael pero no se encontraba allí llegaron también dos sujetos y lo intimidaron y posteriormente ultimaron y acabaron con la vida de este señor este último hecho sicarial registrado en el municipio de san marcos ha generado gran consternación entre la comunidad de este municipio que ve con preocupación como los hechos de sangre van en aumento en este caso las autoridades se encuentran investigando las posibles hipótesis que se manejan hasta el momento y que presuntamente estarían relacionadas con el microtráfico el padre del estudiante de biología de la universidad de sucre quien fue encontrado muerto en un lote del barrio carrizal pide justicia con relación al caso hay mucha incertidumbre y la policía investiga la inevitable tristeza y la incertidumbre además de las múltiples preguntas rodean a la familia mendoza vuelvas quienes al mediodía de hoy reclamaron el cuerpo de héctor luís de 21 años en el instituto de medicina legal una cantidad de cabos sueltos que parecen no coincidir surgen a medida que pasan las horas uno de estos el hallazgo de la que sería la motocicleta del estudiante de octavo semestre de biología de la universidad de sucre en la vía que de cincelejos conduce a tolú cuando está la presente las autoridades no me han dicho nada de caso de la muerte de mi hijo quiero que esto no se quede impune que ellos hagan todo lo posible para que investiguen porque vino eso que estaba presente mi hijo era un hijo sano bueno pero bueno trabajador estudiante se ha adoptado semestre biología si ahorita me encontré con un amigo un cabo la policía y le comenté y él llamó a otros compañeros para ver si tenían posibilidades y la moto que la encontraron para la vía tolú la habían tirado por ahí la reportaron la moto que se encuentra ahora en el calle de la forma sobre el macabro homicidio que conmocionó a la ciudad por recordar las épocas de antes donde encontrar un cuerpo descuartizado amordazado maniatado y degollado además con signos de tortura como los encontrados ayer en inmediaciones del barrio carrizal eran comunes el padre de una de las víctimas asegura desconocer si su hijo conocía a la otra víctima encontrada en igualdad de condiciones entre tanto las autoridades investigan los móviles de este hecho y poder establecer así que pudo haber ocurrido entre la mañana de este miércoles 27 de julio y la madrugada del jueves 28 de julio las exequias de Héctor Mendoza vuelva se realizarán este sábado en el corregimiento segovia de san pues al parecer a una riña se debió que un joven haya sido herido ayer con arma de fuego en el sector de las canarias al parecer tenía antecedentes penales recuperándose se encuentra en el hospital universitario de cincelejo luego de haber sido intervenido quirúrgicamente wilken mercado moreno más conocido como el osito de 26 años de edad quien fue herido con tres impactos de vale el mediodía de ayer en un sector entre los barrios villapaz y las canarias según la información entregada por las autoridades este hombre al parecer minutos antes habría sostenido una discusión con su presunto agresor al parecer hay una posible agresión verbal por parte de los sujetos uno de ellos saca un arma de fuego intimida al señor que resulta lesionado este alcanza a correr y a salir del alcance de la misma agresión que venía presentando por parte de los dos sujetos posiblemente se maneja una hipótesis de un posible hurto o atraco de la motocicleta pero la motocicleta quedó en el lugar de los hechos ya que por ende se puede descartar esta situación según el reporte entregado por las autoridades mercado moreno había sido capturado en el año 2014 en el barrio el mirador de cincelejo presuntamente cuando intentaba cometer un hurto a una persona en ese entonces se le había hallado en su poder un arma de fabricación artesanal calibre 38 por lo pronto las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones que permitan dar con el paradero de los responsables de este hecho delictivo un menor de edad fue herido durante una riña al interior del colegio jose ignacio lópez un nuevo caso de violencia en una institución educativa de cincelejo se presentó en la ciudad en esta oportunidad dos estudiantes de la jornada vespertina de la institución educativa jose ignacio lópez se enfrentaron al parecer porque uno de los implicados estaba hablando con una menor el agredido menor de noveno grado sufrió una herida con un elemento corto punzante en la mano izquierda en la que le tomaron cinco puntos de sutura el agresor es un estudiante de sexto grado al parecer que había un un niño que estaba hablando con una niña y parece que el niño agresor pues estaba un poquito molesto por eso y un compañerito fue en defensa de del niño porque el niño agresor estaba tirando una una piedra una fruta de mango entre estas cosas entonces los niños pues parece que que quisieron como agredirse y de un momento a otro en uno de los niños salió lesionado no sabemos con qué se pudo haber cortado y apareció con una cortadita que fue auxiliado por los docentes y fue remitido hasta el hospital regional no perdón en el hospital la unidad intermedia hasta el sitio llegó la policía de infancia y adolescencia quienes condujeron al agresor hasta las instalaciones de la fiscalía para menores entre tanto el colegio interpondrá sanciones pedagógicas a ambos estudiantes a pesar de que las estadísticas entregadas por la policía nacional muestran que ha bajado la violencia contra la mujer los testimonios recogidos por notizabanas dicen lo contrario según las cifras entregadas por las autoridades en lo que va corrido de este primer semestre de 2016 en comparación con el mismo periodo del año anterior las cifras de violencia contra la mujer en el departamento de sucre han bajado aunque aún se siguen registrando casos importantes municipios como cincelejo y corosal son los que registran la mayor cantidad de casos de violencia contra la mujer entre los delitos que más se destacan y de los cuales son más víctimas las mujeres en el departamento de sucre se encuentran el hurto los cuales van 328 casos en este primer semestre de 2016 la violencia intrafamiliar con 307 casos que comparados con el mismo periodo de 2015 se han registrado un descenso de 103 y 70 casos respectivamente según este informe los meses en los que más se han registrado delitos contra la mujer fueron febrero con 388 y enero con 429 casos respectivamente notizabanas conoció el testimonio de esta mujer que dice haber sido víctima de su compañero sentimental al tiempo que denuncia que su caso no fue bien atendido por parte de las autoridades es que yo he subido bastante violencia con el papá de los dos mellitos que yo tengo incluso es mejor que ustedes hayan venido acá donde yo estoy este es mi chacita lo que yo me rebusco aquí no me alcanza ni nada solamente para el sustento de mis dos niños porque ahora con el dicho este que ya hay que la ley ya de los hombres para ir por alimento preso ya hay que no va porque eso se acabó entonces supuestamente ahora le dejaron todo el cargo juez a nosotras las madres solas entonces por ese problema los hombres siguen siendo violentos con uno también entonces qué pasa que yo tengo el papá de mi niño demandado por violencia intrafamiliar también me pasaba golpeando maltratando me pegaba le pegaba a mis niños los maltrataba físicamente le decía palabras de inmoralidades vulgares a ellos ellos se ponían a llorar ellos tienen 12 añitos entonces qué pasa que hoy en día yo lo tengo de mano estoy esperando la respuesta de la fiscalía que me hagan justicia contra ese hombre dice que sólo le queda esta venta ambulante en el parque santander de cincelejo con la cual sostiene a sus pequeños hijos y a ella según las estadísticas entregadas por las autoridades en sur que los municipios que más casos de violencia contra la mujer registra son cincelejo con 820 y corozal con 152 en este primer semestre de 2016 en contrastes a municipios como la unión y caimito que sólo registran 3 y 4 casos respectivamente teniendo en cuenta esto la policía ha habilitado la línea 155 para que las mujeres denuncien los casos de violencia que las afectan y que funciona 24 horas y es de servicio gratuito en las últimas horas la policía nacional capturó a dos personas sindicadas del presunto delito de abuso con menor de edad además incautaron 25 motocicletas a personas que estaban realizando piques sobre la troncal de occidente en el municipio de coveña las autoridades capturaron a marcelo antonio lópez sierra quien tenía en su contra una orden de captura emanada por el juzgado segundo penal del circuito de cincelejo por el delito de acceso carnal con persona incapaz de resistir agravado según las autoridades este hombre había cometido este delito el pasado 8 de diciembre de 2012 por otra parte en la salida que el municipio de corozal comunica con betulia la policía aprendió a un menor de 17 años quien era solicitado por las autoridades luego de haber cometido un hurto el pasado 24 de mayo en corozal según las autoridades el menor además de haberle hurtado las pertenencias a su víctima habría intentado abusar sexualmente de ella en otros hechos con la participación de 100 unidades de la policía la institución adelantó un operativo en la troncal de occidente desde el sector del maizal hasta el colegio simón araujo en contra de los piques que habitualmente se hacen en esta parte de la ciudad las autoridades lograron la inmovilización en este operativo de un total de 25 motocicletas que eran utilizadas para ejecutar esta actividad en esta vía que representan un riesgo para quienes la practican y para quienes transitan por el lugar lavadero superwash mix te consentimos tu carro para que luzca como se merece contamos con la mejor tecnología para lavar tu auto lavado a vapor para motor y cojinería y ductos de aire acondicionado elevadores hidráulicos hidrolavadora espumador lavado exterior lavado de chasis grafitado desmanchado polichada brillada atendemos de lunes a domingo de 6 de la mañana a 6 de la tarde secom cenis te ofrece programas técnicos laborales en auxiliar en enfermería auxiliar administrativo en salud seguridad ocupacional análisis y facturación de cuentas médicas atención integral a la primera infancia construcción de obras civiles auxiliar en topografía mantenimiento de hardware de pc e instalación de redes de computadores auxiliar contable y financiera ventas de productos y servicios sescon bachillerato semiescolarizado en tres años ha pensado en una firma sólida y confiable que represente con responsabilidad sus intereses y los de su empresa pronto jurídica sas contamos con expertos abogados especialistas en todas las áreas del derecho peritajes asesorías contables tributarias y financieras pronto jurídica sas una empresa que lo respalda como usted se merece todo el día todos los días vuela todos los días con ada medellín sin celejo vía corosal dos vuelos diarios de lunes a viernes con nuevas tarifas y excelentes precios reserva ya en triple w punto ada guión medio aero punto com y ps unidad médica el bosque medicina general y especializada en todas las áreas contamos con una moderna sala de cirugía líderes en salud ocupacional exámenes ingreso a las empresas exámenes de egreso exámenes periódicos asesoramos empresas para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional laboratorio clínico de baja media y alta complejidad todas las áreas de rehabilitación psicología odontología y otras especialidades de la salud la nueva tendencia es la comida sana en gourmet express disfruta todos los días de un buffet de alimentos elaborados al vapor en nuestros hornos gastronómicos chuletas de cerdo en barbecue pechugas gratinadas pescados en zumo de coco cerdo en salsa de ciruela pollo al horno platos desde 8 mil pesos incluidos el postre atendemos eventos y reuniones sociales avenida mariscal por el monumento la iguana escuela de bellas artes y humanidades de sucre 45 años formando artistas produciendo obras de arte generando proyectos cursos de música artes plásticas artes escénicas técnicos laborales auxiliar en diseño gráfico proyecto de talleres en formación de pintura y manualidades con convenios con el ministerio de cultura escuela de bellas artes y humanidades de sucre matrículas abiertas corporación educativa unidad médica el bosque umb aprende a pensar en grande la nueva alternativa para los ucreños análisis y desarrollo del sistema de información asistente administrativo seguridad ocupacional auxiliar contable financiera además estamos en permanente actualización a través de diplomados y seminarios con habilidades gerenciales coaching sistema de gestión y salud en el trabajo y emprendimiento en turismo tecnologías de la información y las comunicaciones corporación educativa unidad médica el bosque umb haz parte de la tienda de ropa de los artistas divos jeans distribuidor autorizado de marcas como frisson espiritual fc tonicron axa virus y muchas más ven y aprovecha nuestro plan separe a tres meses con descuentos aceptamos todas las tarjetas hasta las del estado olímpica estamos ubicados en la carrera 20 número 18 17 principal foro sin selejo ven y disfrútalo tu vida está hecha de caminos muchos de ellos llenos de tropiezos de obstáculos caminos difíciles solo en ti está la decisión de escoger el mejor ese camino que te enseñe quién eres de lo que eres capaz el camino que te dé la oportunidad de conocer el valor del esfuerzo y el trabajo el que te convierta en alguien distinto en esa persona que siempre quisiste ser fundepec si te enseña sin selejo celebra con alegría el 31º encuentro nacional de bandas versión jorge martínez paternina del 12 al 14 de agosto suenan porros y fandangos en homenaje al maestro ramón darío benítez con las mejores bandas del país 31º encuentro nacional de bandas invita club de leones sin selejo sabanas apoya ministerio de cultura gobernación de sucre fondo misto de cultura y alcaldía de sin selejo cda del caribe el cda de nuestra gente centro de diagnóstico automotor revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes para vehículos livianos pesados y motocicletas unos minutos de su tiempo puede salvarle la vida a usted y a los suyos por eso certifíquese con los mejores amplias y cómodas instalaciones cda del caribe el cda de nuestra gente carretera troncal frente a la estación de servicios terpel torcoroma por calidad economía y sabor aceite caribe en su mesa es el mejor pídalo en tiendas y depósitos del mercado el papayo aceite caribe en su mesa es el mejor fundación futuro mejor estrategia IEPI el copa azúcar y la fundación futuro mejor seguimos a sus afiliados atención integral a la primera infancia identificar signos de peligro en menores de 5 años difundir 18 claves saludables lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses alimentación complementaria después de 6 meses consumir cantidades de vitaminas necesarias y otras academia de belleza sandra siempre a la vanguardia en técnicas equipos y tratamientos para el cuidado facial y corporal te ofrece cursos vacacionales en peinados infantiles automaquillaje manicure y pedicure cejas semi permanentes y barbería todos los cursos con instructores altamente capacitados y cómodos horarios aprovecha tus vacaciones y fórmate mejor con academia de belleza sandra somos los mejores clínica especializada la concepción contamos con urgencia 24 horas unidad de cuidados intensivos neonatal pediátrico y adulto unidad de cirugía hospitalización consulta externa pediátrica y adulto unidad de alto riesgo obstétrico unidad de apoyo diagnóstico y terapéutico integrado por laboratorio 24 horas unidad transfusional imágenes diagnósticas y servicio farmacéutico manos y corazón al servicio de su salud nos trasladamos para su mejor comodidad taller express servicio técnico automotriz mecánica la tonería pintura aire acondicionado electricidad accesorios aceite recomendado escáner original de renault todas las marcas especializados en renault taller express variante atolú barrio ciudad satélite estamos de aniversario así es estamos de aniversario hey super constructor comaderas está de aniversario ven corra nuestra sala de exhibición y ventas y disfruta de sorpresas regalos y mucho descuento que tenemos solo para ti del 15 de julio al 15 de agosto hey super constructor comaderas el super amigo de tu construcción centro de fisioterapia rehabilitar doctora marta cantillo con 17 años al servicio de la comunidad fisioterapia terapia respiratoria terapia del lenguaje terapia ocupacional psicología neurología nutrición y dietética educación especial consulta especializada fisiatría neuropediatría ortopedia infantil neurología pediátrica pediatría neurología ortopedia y otra umatología medicina interna sede campestre equinoterapia acuaterapia musicoterapia lúdica deporte y recreación danza integrada centro de fisioterapia rehabilitar una atención a la vanguardia super plus mi super pegante el pegante que necesitas para tu construcción económico y de buena calidad super plus boquilla en todos los colores super plus y jamás super plus porcelanato y cerámico consígalo en tu ferretería de confianza premiamos tu fidelidad con los super puntos amigo enchapador todas las bolsas vienen premiadas cambia tus puntos por premios porque en eurocarnes premiamos a nuestros clientes muy agradecido con el obsequio que hoy entrega de eurocarnes y invitarlos para que ellos sigan con promoviendo esta esta serie de actividades eurocarnes del caribe siempre te da más capacitar lo mejor en inglés infantil pruebas y fest en todo continuamos con más informaciones funcionarios de la alcaldía de cincelejos decomisaron 74 reces que estaban deambulando por las calles con esto con el objetivo de la meter en cintura a sus propietarios un total de 74 semoviente fueron descomisados el día de ayer por parte de las autoridades en el municipio de cincelejo por encontrarse deambulando en las calles de la capital sucreña según teobaldo núñez secretario del interior de la capital estos operativos que fueron apoyados por la policía de carabineros se realizaron por las diferentes quejas de algunos ciudadanos si hemos iniciado la labor correspondiente a la incautación de semoviente que se encuentran deambulando en las calles de cincelejos agradecemos el acompañamiento de la policía de carabineros que con ellos se logró realizar esta jornada estaremos realizando en los próximos días de manera permanente operativos de incautación de semovientes de tal manera que hacemos un llamado a las personas que son propietarios de estos animales que deambulan por las calles de cincelejos a que destinen un lugar como una finca para que tengan puedan ejercer la actividad de la ganadería sin perturbar la tranquilidad de los ciudadanos de cincelejos hemos tenido múltiples quejas estamos cumpliendo la ciudadanía quitando estos animales de las calles el día de hoy incautamos aproximadamente 40 animales algo más de 40 animales los cuales tendrán la respectiva multa para que estas personas puedan recuperar sus animales por lo pronto los animales que fueron decomisados en esta operación fueron enviados a una finca donde permanecerán hasta cuando sus propietarios lo reclamen previa cancelación de las multas que le fueron impuestas ya que estos animales deben permanecer en fincas y no deambulando en las calles de la ciudad representando un riesgo para la comunidad en general la nueva EPS y colsanitas EPS a través de la EPS salud a tu lado invitan a la jornada de vacunación que se llevará a cabo mañana a partir de las 8 am en la sede de la EPS ubicada en el barrio La Ford de Cincelejo hoy quiero brindarles una información acerca de la importancia de las vacunas las vacunas son importantes porque ellas nos van a brindar inmunidad o protección contra cierto tipo de enfermedades sobre todo a las poblaciones vulnerables cuáles son estas poblaciones los niños menores de 6 años mujeres en embarazo y adulto mayor en esta oportunidad de la jornada del día 30 de julio estaremos aplicando todas las vacunas que están incluidas en el esquema PAI como son la vacuna para el polio la vacuna para el toxoide tetánico la vacuna contra neumococo la vacuna contra las paperas la dicteria y la vacuna de la influenza que es muy importante para el adulto mayor personas mayores de 50 años pueden dirigirse este día a nuestro sitio de vacunación en la EPS salud a tu lado del barrio La Ford y recibir esta vacuna un grupo interinstitucional llevó a cabo hoy una jornada de identificación de personas habitantes de la calle desde horas de la madrugada un grupo de funcionarios de medicina legal policía defensoria del pueblo CTI de la fiscalía bienestar familiar secretaría de salud municipal entre otros entes salieron a las calles de Cincelejo en búsqueda de habitantes de la calle con el fin de identificar a estas personas y brindarles una jornada de recreación peluquería y alimentación así como de medicina general y odontología bueno la actividad de hoy hicimos una actividad con habitantes de la calle del municipio de Cincelejo esta iniciativa parte de la observación que hicimos de varios cadáveres que nos llegaron de este grupo minoritario en el cual fue muy difícil su proceso de identificación y su ubicación de familias para entrega para su respectiva inhumación entonces a raíz de esta problemática nosotros decidimos en conjunto con todas las entidades oficiales Secretaría de Salud, Secretaría de Asuntos Sociales, Alcaldía de Cincelejo, Defensoría, Procuraduría, Registraduría, etc. trabajar para lograr la identidad plena de estas personas en vida cosa que nos permita en caso de algún fallecimiento y en Dios no quiera muerte natural o muerte violenta tenerlos plenamente identificados y tener familias ubicadas para su entrega El director de medicina legal seccional Sucre aseguró que realizarán otras jornadas como esta con el fin de que esta población minoritaria pueda ser identificada Se llevó a cabo hoy en la sede de la Gobernación de Sucre la Feria Solidaria y de Emprendimiento de Desarrollo Económico Con diferentes stands de ejemplos de negocios que han tenido éxito y hacen parte de organizaciones solidarias el gobierno departamental muestra los proyectos de emprendimiento que en Sucre se han hecho realidad gracias al apoyo de la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias Esta Feria del Sector Social y Solidario es una iniciativa de la Gobernación que se viene desarrollando con varios de los gremios a nivel departamental en varias vigencias ya se ha desarrollado y es con tal de fomentar la cultura solidaria en el departamento para unar esfuerzos y fomentar el emprendimiento con el fin de que toda esta cultura del emprendimiento y del desarrollo se lleve en el territorio Bueno, de un lado la feria trae a casos específicos de emprendimiento, casos particulares y de otro lado trae ofertas institucionales de distintas entidades entre las cuales está el Ministerio del Trabajo Las personas que vienen a esta feria y se acercan encuentran los casos exitosos de algunos emprendedores de algunas organizaciones solidarias, casos particulares en los cuales se ha visto el éxito de estar en este sector solidario y del otro lado se van a encontrar instituciones que apoyan el sector solidario con toda su oferta institucional Con esas muestras se busca que los jóvenes a través de la ley Pro Joven creen un fondo para desarrollar sus proyectos productivos dirigidos sobre todo al área rural Supermateriales, materiales para la construcción, para remodelar y construir Ahora, remodeló su sala de exhibición para su mejor comodidad Adquiere tus materiales y electrodomésticos con tu tarjeta Éxito y el convenio Brilla de Surtigaz Servicio a domicilio, Supermateriales Mandamos en servicios, calidad que no te cuesta más Adesa te invita a cuidar el agua potable y consumirla responsablemente Reporta las fugas, desperdicios y fraudes a la línea de servicio 116 Lava tu auto o motocicleta solo en lugares autorizados O usa un balde en lugar de manguera Porque un mundo mejor sí es posible Adesa, fluye el desarrollo Vigilado por Super Servicios Pizarro Ortodontic, tu sonrisa en las mejores manos Aprovecha tus vacaciones, bono de descuento del 25% para tu tratamiento Próximamente gran inauguración Inicia tu tratamiento ya Pizarro Ortodontic, tu sonrisa en las mejores manos El grupo Vallenato Zona 7 de Montería Córdoba Están presentándonos su más reciente trabajo discográfico con el tema Pa' Conquistarte Ok, Pa' Conquistarte es una canción que nació ya hace un tiempecito Una historia personal ya de mi pasado Que me pasó con una amiga Que ella no tiene nombre porque puede causar problemita Y es una canción Así como lo dice el nombre Es una canción Como el corito dice Dime que me falta pa' Conquistarte Ya yo la boté toda Las flores, los chocolates Pero ella todavía no me está dando nada Entonces yo le digo Ya déjate un poquito por favor Eso es lo que dice la canción Y es que ya no sé ni te inventarme Para tenerte certita Voy a apartar todos tus temores Pa' besar esa botita Dime que me falta pa' Conquistarte Y por lo menos dame una señal El capeta oculta pa' todas partes No importa el momento ni el lugar Bueno Zona 7 es un proyecto Que nace en la ciudad de Montería Como ya lo habíamos dicho Zona 7 es un proyecto Que nace de una larga amistad De tres años Por ahí cuatro años de amistad De la universidad Donde decidimos unir Y formar este proyecto ya Más consolidado Más serio Con la ayuda de Pedro Quien fue de la iniciativa de todo también Pues junto con nosotros Zona 7 y que trae para todos Zona 7 trae para todos Un estilo diferente De lo que se viene haciendo En el vallenato Dime que me falta pa' Conquistarte Y por lo menos dame una señal Es que andamos juntos pa' todas partes No importa el momento ni el lugar Ay yo sé que tú quieres Yo sé que te gusta Y eso te lo voy a demostrar Zona 7 Zona 7 Zona 7 Gracias por ver el video.